Tampoco va a ser el mismo si es una emergencia, ¿no? Jefe decía que si es una emergencia y hay que salir todos corriendo, no te estás llamando, ¿te parece? Es otro contexto. Es otro contexto. Entonces, es muy importante saber entonces también esto, que es un buen tip, en qué situación está para saber qué tipo de liderazgo yo aplico. Bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé si me salgo del tema, pero con esto el tema de los mensajes y la comunicación. A la noche, tipo rondando la medianoche, me llegan los mensajes de publicidad, por ejemplo, los chicos que hacen vivos de música, y digo, no es el horario. Y después pienso, bueno, tal vez a los chicos más jóvenes, este es el horario, no es mi horario, porque yo ahora ya no quiero recibir mensajes, ya estoy descansando, ya si agarro el teléfono porque digo, uy, seguramente es una emergencia, o eso también tener cuidado, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionás, y sobre todo con los que interactuamos, decirles yo, de repente, uno también, que está muy bueno en el liderazgo también en el mercado de cancha, es decir, miren, yo a partir de tal hora, dejo en silencio, quizás, y solo habilito un número familiar con un ringtone particular, por una emergencia con mi hijo, con mi pareja, con un familiar, y de repente las otras funciones están apagadas. Entonces, que la otra persona, yo a partir de tal hora no atiendo, mira, si tenés una emergencia, bueno, voy a comunicarme. Pero está bueno también entender. Y del otro lado, bueno, sí también tener en cuenta, pero como decís, son públicos diferentes, y quizás las doce, para un público joven, es justamente la hora que está. La hora pico. Es la hora pico. Y para mí la hora pico para comenzar a cerrar los ojos. Claro. Sí, todos nos manejamos, bueno, también con los diferentes temas, de repente los que trabajan de corrido, la siesta no es nada, para los que hacen un descanso, si es, porque se trabajan desde las seis y media de la mañana, siete de la mañana, hacen un break y están. Lo importante es poder decir con quien yo me comunico mis reglas de juego, y que el otro también me diga las suyas. Y esto está muy bueno en el liderazgo. Esto de poder también, en ese sentido, marcar la cancha. Mirá, ¿te parece nos manejamos así? Y vos me decís, mirá, no, Cecilia, tal vez a mí me viene mejor entre este y este otro horario, me es más cómodo, ya de noche. Entonces, está bueno. Y otra vez, fundamental, la comunicación en este contexto actual de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, también está bueno renegociar, cómo nos comunicamos, rehablar y rever. Porque también, como vos decís, de repente a mí también me cambió con mis clientes esto, decir sábado o domingo, porque todos están en reinvención. Claro. Entonces, tal vez sábado a la tarde o domingo, al cliente se le ocurrió una nueva forma en cómo poder salir adelante o cómo hacer algo, y entonces hoy cambiamos un poco los horarios, que creo que, bueno, va a ser por un tiempo, pero bueno, después también habrá una nueva normalidad que no vamos a volver tampoco a la normalidad como la conocíamos, sino que va a cambiar esto y eso importa. Claro, todo se está reacomodando, se está reinventando. Aparte, estamos en un país donde una parte vive una realidad y otra parte vivimos otra realidad. Y de repente trabajamos conectados y hay que también tener en cuenta esas realidades que van paralelas. Y totalmente, con esto que vos me decís también, no sé, ayer dieron el aviso de todo lo de turismo, está vinculado a que ahora hay los permisos y se está. Entonces, cambia todo. Entonces, quizás uno no espere, no sé, al lunes para hablar con alguien. Quizás haya salido a la noche y le dice, mirá, fíjate esto que cambió, lo podemos aprovechar así y tal vez porque hay tantas empresas e industrias esperando estas salidas. Entonces, esto en el liderazgo también es un papel fundamental porque hoy el liderazgo que busca y que va ahí como punta de lanza buscando el camino, la reinvención, que la empresa se pueda readaptar y que las familias, vuelvo a hablar otra vez porque la familia es la primera organización, es el primer lugar donde también el liderazgo surge un papel fundamental de motivación, de aliento, de una cosa de mostrar por acá es el camino y por acá es. Entonces, esto es muy importante. Es la base, ¿no? Es la base. Es la base para después, bueno, salir al mundo. Es totalmente, es la base. Es la base y después uno, aparte también de lo que vive en la familia o esta capacidad también de reinvención y es también una escuela en la cual uno también pule con ese hermano que tiene problemas o con esa pareja o con esa persona que vive en casa con la cual no estoy, opera también como un educador, digamos, que me ayuda a reinventarme y a poder mejorar mis capacidades de comunicación, mis capacidades sociales para poder salir al mundo. Así que muchas veces, bienvenido. Es saber todos que somos todos también, como decís vos, cambiantes y volátiles. O sea, que no, todo el tiempo podemos estar reinventándonos también en nuestro liderazgo, también en nuestras formas, en nuestros manejos, reaprendiendo y modificando, por ejemplo, en la familia, ¿no? Pero aprendiendo y modificando, o sea, nada tiene que ser tan estricto, tan estático, ¿no? O sea, tocaste un tema fundamental, Gaby, que justamente hoy en Club de Fitness, hoy de viernes lo vamos a dar, que es ese tema de la flexibilidad relacionada con el liderazgo porque hay cuestiones en las cuales yo tenía un determinado liderazgo en un tiempo, hace mucho, cuando, no sé, mis hijos eran chiquititos o en la empresa en la que estaba no me respetaban mucho, yo tenía que tener un liderazgo quizá más autoritario y quizá ese liderazgo que me fue útil en ese momento, esa forma de hacer las cosas, hoy ya no me sirven. Y está bueno también poder rever ese determinado, porque uno puede decir, me funcionó, sí, pero te funcionó en un cierto momento, en un cierto tiempo, en un contexto determinado. Los chicos eran chiquitos y eran en mi casa, hoy tengo adolescentes o tengo chicos más grandes, ya no va, vas y haces tal cosa sin preguntar, no, ya no va, porque son chicos que piensan, que razonan, que son grandes, o sea, ya no, ya hay un determinado contexto que cambia. Exactamente. Y en la empresa también, determinado momento uno pudo haber tenido, porque eran los comienzos o porque eran otras épocas, ciertos tipos de liderazgo que hoy ya no son útiles ni tampoco funcionan. O sea, uno puede decir, no, en realidad esta empresa se formó en base a que nosotros hacíamos así, lo hacíamos sin chistar, no preguntábamos. Sí, puede ser que haya funcionado en un momento, pero hoy no es el momento ese porque es un momento de trabajar en equipo, de liderazgos colaborativos, de sumar, de hacer redes y ir uno con otro. Liderazgos colaborativos, porque a veces cómo nos cuesta eso, ¿no? Cómo nos cuesta, primero, ser como el líder, mucha gente también funciona así, ¿no? El líder que hace todo, que soluciona todo y que a veces tiene un grupo de profesionales trabajando, pero no los aprovecha porque no los deja interactuar o no los deja, a veces hasta pensar, digamos, ¿no? Totalmente, vos, mira, exacto lo que estás diciendo, Gaby, ¿por qué? Porque esta nueva forma que también, digamos, yo creo que toma un valor, o se acelera a través de la pandemia de los liderazgos colaborativos, tienen que ver con énfasis en eso. ¿En qué hay que buscar determinadas personas? Primero, porque cuando yo armo una diversidad, es más gente pensando de algo en forma diferente. Entonces, vos lo ves de una forma, por tu profesión, por tu familia, por tu niñez, yo lo veo de otra y invitar a otra persona que también opine del tema o lo abra, hacemos y enriquecemos de repente un pensamiento o la resolución de un tema que es complejo, porque ahora nosotros abordamos las complejidades, en cierta forma que no son lineales, no se resuelven fácilmente, sino que tienen abordajes que son complejos. Entonces, cuando yo interactúo y trabajo también lo transdisciplinario y lo diverso, enriquezco eso que está. Entonces, yo puedo traer un chiquito, una ama de casa, una persona que hace arte, ahora que veo acá divino, todo, es un lujo. A mí me encanta interactuar con el arte en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje porque creo que se fusiona y se nuclea totalmente para entender y atraviesa lo que está y nos hace entender cosas que de repente de otra forma no entenderíamos. Sí, sí, es así, es verdad. Y te mana como una cierta energía también, ¿no? Totalmente. Yo te contaba que también cuando hicimos Club de Fitness nosotros hicimos con un artista que también queríamos que nos evoque o nos haga imágenes por tema. Entonces, cada tema está atravesado por una imagen que nos da, digamos, esa percepción de lo que estamos viendo. Entonces, está muy bueno poder también con imágenes poder en ese sentido atravesar. Así que el arte siempre nos ayuda en las complejidades. Mira, acá la tengo a la mosca Lola. Me encanta la mosca. Es divina, sí, es divina. La verdad que el color que tiene, la fuerza que tiene en el color traspasa, ¿no? Traspasa, así que hermosa. Me encantó la clase de ayer que tuvimos en Club de Fitness con Leonor La Provita, nuestra contadora, otra contadora, de cómo aprender a ordenar, digamos, nuestros números, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo nos cuesta eso? Nos cuesta. El de realmente ser ordenados y conscientes de nuestros números. Eso también tiene mucho que ver, buenísimo lo que decís, Javi, porque tiene que ver también con el tema del liderazgo, cómo nosotros también podemos liderar nuestros números y nuestras finanzas, ¿no? Y ayer cuando hablábamos en la clase esto que decían los profesionales independientes, bueno, pero nosotros no sabemos la cantidad de honorarios que vamos a tener o la cantidad de clientes y la importancia que decíamos de trazarse metas y otros objetivos, de ponernos números también de cantidad de trabajos a hacer y de tratar de también ir por esos números o por esos objetivos y tener cuentas claras. Así que tiene mucho que ver con el liderazgo de lo que decís, lo de finanzas que vimos ayer y claramente esta posibilidad de poder trazarnos presupuestos. O sea, de antemano fijarnos objetivos numéricos también que tengan que ver con nuestro día a día y con nuestro mes. Y eso te ayuda también a focalizar, ¿no? A focalizar, porque si vos sabés también cuánto querés ganar o qué números manejás, qué números tenés, porque como decíamos ayer, a veces creo que decía alguien también independiente, ¿no? Una profesional independiente que decía, creo que eso fue en mi grupo de trabajo, que decía, no, pero no cobro tanto, yo al final no gano tanto, quiero cambiar de profesión, pero no llevaba un registro. Entonces, la verdad, si se ponía a anotar el día a día todo el trabajito que iba ingresando y que iba haciendo, realmente sí ganaba, lo que pasa es que ingresaba un poquitito y gastaba en algo, ¿no? De la casa, de darle la platita al hijo, algo, y era como una canilla que entraba y que salía, que entraba y que salía y como no tenía un registro, no tenía como un orden, una idea de cuántos realmente eran los números. No era que ganaba poco, era que no sabía, entonces siempre la canilla estaba abierta, entraba y salía, entraba y salía. Es importante el orden, el orden en los números que somos independientes tener un presupuesto y decir, bueno, este es el número que quiero porque uno también cuando focaliza lo logra, porque también cuando estamos tan despertados no sabemos ni cuánto queremos ganar ni que venga, que caiga lo que caiga. Claro, esta es la importancia de la registración, yo creo que también tiene que ver también con nuestras metas y con nuestros objetivos, eso también y que tiene que ver con el autoliderazgo, esto de fijarme metas, objetivos, anotarlos en una agenda, entonces tengo este objetivo también de venta o en horarios mensuales, tengo este objetivo de gastos y en eso también pongo foco si yo quiero reducir también en esto porque estoy excedida o en lo que decíamos también en estos gustos que es parte de la vida también y de este autoliderarnos, decir, bueno, yo quiero invertir o darme este gusto en salud, en bienestar, lo anoto y también voy, o sea que esto que es lo que vos decís de la registración de números también tiene que ver con la registración de nuestras propias metas y objetivos y está bueno poder anotarlos porque está bueno también cuando yo logro esos objetivos, cuando logro esas metas también poder festejarlos y estar felices de que pude hacer, de que lo pude hacer, me pude autoliderar y pude, no sé, contener este gasto o llegar a ese ingreso que me había propuesto y poder celebrarlo. Y te vas focalizado también a algo, ¿no? Y no, bueno, que sea lo que Dios quiera, que caiga el cliente, ¿qué? Porque cuando vos decís quiero llegar a este número, tal vez también te vas trazando caminos, estrategias, formas para llegar a ese número y no estás solamente sentado en tu sillón esperando a que te toquen el timbre. Es que esa es la base justamente del autoliderazgo y del liderazgo también con los equipos de trabajo, es decir, bueno, es por acá, tracémonos estas metas, estos objetivos y también como hablabas vos de la motivación hacia los otros hacerlo y en el caso de la propia la automotivación es decir, si lo voy a hacer, lo puedo hacer, si me pongo estrategias, si me pongo formas, si llamo a tantos clientes por día, si hago así, lo voy a poder hacer. Pero está bueno poder proponérselo y uno se propone a través también de poder escribir y pensar que uno ya está concretando eso a medida ya que está consciente de eso y lo escribe. Exactamente, exactamente. Y qué buena información y qué buenos datos esto para la gente que es emprendedora, ¿no? cuando hay tanta gente que comenzó a animarse a lo largo de estos últimos años a arriesgarse, a emprender, a seguir esos sueños que tenía de hacer algo propio, pero qué importante que es el organizarse financieramente y organizarse en su negocio, digamos, porque ahí es donde a veces el emprendedor, ¿viste? de barranca, digamos. Sí, totalmente, porque empieza con esa pasión y en eso que le gusta, como decíamos nosotros, me gusta pintar, me gusta hacer almohadones, me gusta hacer artesanías, pero en realidad tengo que mantener y sustentar el negocio, tengo que poder vender, ubicar eso que quiero hacer o no sé, voy a pintar todo y no voy a entrar a mi casa de todas las pinturas que tengo, ¿no? Entonces, eso también es darle sustentabilidad y como decíamos, y también una trazabilidad al plan que tengo, a lo que me trazo y vuelvo otra vez a decir el tema del autoliderazgo, decir, bueno, yo quiero ir hacia allá, quiero seguir pintando, quiero vivir de lo que hago, quiero soñar y quiero concretar estas metas o quiero que mis trabajos de repente, no sé, crucen la provincia, el otro día hablaba con un artista y decía, bueno, quiero que mis trabajos salgan al mundo, ¿no? O sea, quiero expandirme. Bueno, hay que decirlo, hay que anotarlo y hay que buscar. Y hay que trabajar para hacerlo. Ahí está también, hay que trabajar para lograrlo porque creo que todo se puede, todo se puede. El tema es, bueno, trabajar, tener una disciplina para lograr y saber eso, para enfocarnos a ese norte que queremos llegar o a ese objetivo que queremos cumplir, Y saber que tenemos la herramienta de liderazgo colaborativo, que si yo algo, claramente, no sé, no es mi área, no es mi expertise o algo, busco a alguien con quien poder ir adelante con el trabajo que me va a liderar colaborativamente para ir hacia eso. Yo creo que es la época de liderazgo colaborativo, de esto de trazar redes, de ir tras un mismo objetivo y tener esta fuerza y esta energía que va adelante como bueno, como la que vimos acá en el programa en la cual vamos uno mano a mano haciendo cosas tan lindas. Vamos sumando energía, vamos sumando energía, así que bueno, gracias, así que lindo, la verdad, qué linda charla y qué nutritiva, qué cierta también, ¿no? Porque uno cuando va escuchando recién ahí va tomando conciencia de a veces de los errores que cometemos, ¿no? Porque a veces, viste, vamos, siguiendo la vida y hay muchas cosas que desconocemos, entonces ahí vamos cometiendo los errores y qué bueno cuando podemos recibir una ayuda como para ordenarnos, porque de esa manera también podemos lograr nuestros objetivos más rápidos o tener una vida más suelta, más ordenada, más tranquila y no andar a los tumbos. Sí, tal cual, la verdad que es muy lindo, la verdad que lo vivimos así en Club de Fitness Profesional y bueno, gracias también porque a través de este espacio somos como una ventanita para también para que Club de Fitness se meta en cada una de las casas que hoy nos están escuchando y también alentarlos, motivarlos a que puedan hacer y cumplir sus sueños también y sus propósitos. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias Gaby, igualmente. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con música. Ya regresamos.